El Centro Cultural Paculondo El Centro Cultural Paculondo El Centro Cultural Paculondo El Centro Cultural Paculondo Pero también lo que hace A la situación de degradación Que sufrió el Ministerio de Cultura Transformándolo en Secretaría de Cultura Y también lo que aconteció tanto Con el Ministerio de Trabajo y de Salud Digo, estas son situaciones que no podemos obviar Y creo que es importante también poder Emparcar esta discusión justamente en Esa coyuntura Al punto tal, que también nosotros habíamos invitado Y no sé cómo nombrarlo, porque todavía no está Un nuevo organigrama de lo que hace A donde era el Ministerio de Cultura Nosotros habíamos invitado a quien era Hasta hace poco Secretario De Patrimonio Cultural, me imagino que ahora Es una dirección nacional de patrimonio cultural Marcelo Manoso Él envió un mail Disculpándose Que tenía, se ha planificado Otro tipo de actividades, motivo para el cual No va a estar presente, pero quiero señalar Esto, porque lo hicimos también Porque me parecía importante tener justamente La voz de quien es el funcionario Responsable De quien responde O a quien pertenece Justamente es Tiene que ver específicamente Con el tema de salud nacional Dicho esto, simplemente porque no quiero Alargarme demasiado Hay muchos Integrantes que forman parte de esta mesa Muchos y muchas que forman parte de esta mesa Con lo cual les vamos a fijar Si me parece que tengan 10 minutos cada uno Porque existen, para que exista la posibilidad Luego de abrir la discusión Y también para poder abrir A todos los que participan Quienes están formando parte de esta mesa Creo que todos nos conocen Pero en ese momento voy a hacer Voy a nombrarlos En buena medida Siguiendo el orden Que hemos planteado para la mesa En primer lugar Fernando Farina Que es docente Cuidado independiente Político de Arte Presidente de la Asociación Argentina de Artes Ha sido, entre otras actividades Asesor en el Ministerio de Cultura Hemos compartido algunos Lab del Fondo Nacional de las Artes Entre otras cuestiones Y que además En este caso Ha tenido que ver también Con Por lo que nos ha asesorado En lo que hace Al reglamento Con lo cual Me parece que es especialmente importante Por eso Que él Sea el primero En poder plantear Cuáles fueron los lineamientos Que se tuvieron en cuenta Y que incluso Seguramente Ya sabe Algunos de los De los cuestionamientos Que se están haciendo Entonces Le quería En primer lugar Darle la palabra A Fernando Y yo anticiparle Porque creo que son Algunos conceptos Que me parece que van a tener Que estar presentes Que es el tema De Cómo fueron estas variantes Que se plantearon Qué hace con la presencia De los artistas De todo el país Cómo Cómo se pensó La representación Por parte De la De las diferentes Organismos Que nuclean En los artistas Artistas El tema de los jurados Paridad de género Porque hay un montón De cuestiones Que tienen que ver Con el nuevo Departamento Muchísimas gracias Por la invitación Una de las cosas Que me parecía Importante Era Por ahí Establecer Un diálogo Así cara a cara Porque Tal vez En un exaducto Mío O sea Ese como Festejé Ciertos Cambios Del salón nacional Y eso Cayó Muy mal En Bueno Muchos artistas Y la verdad Que Obviamente Lejos de mí Está Ofender O O Molestar a alguien Sigo Todo lo que traba Me pareció Importante Digamos Me pareció Importante Varios de los cambios Que Yo voy a comentar Les quiero También decir Que Como Bueno Como bien dijo Yo no soy funcionario Si es eso de La reacción Del nuevo reglamento Esto Lo paso Aplanando Pero bueno Es importante También Que El nuevo reglamento Se hace a partir De una serie De informaciones Que yo recibo No soy el único Que obviamente Toma decisiones Que mucho menos Decisiones finales Por supuesto Lo toma en el ministerio Como corresponde Como debe ser Y Y claramente Y esto Sobre todo Para los que me conocen Desde hace muchos años Sabrán Que Lo coincido Con varias cosas Del reglamento Que después Lo podemos charlar Y lo podemos Puedo especificar Pero Pero Me parece Más importante Avanzar Sobre el reglamento En sí Para después Si ustedes tienen Si se da la posibilidad También Darme Un punto de vista Acerca De mis diferencias Con este Con este Reglamento Y Bueno Que espero Que también Tenga cambio En el futuro Pero bueno Vamos a ver Digamos En la situación Y determinadas De determinadas Cuestiones Que fueron Tomadas A la hora De pensar Un nuevo reglamento Algunas cosas Como Por ejemplo Que tenían que ver Sí Con la cuestión De la participación Ebolitaria Por género Que era un tema Que se venía Que se fue Planteado Y que fue Presentado Totalmente Con informes También interesantes Al respecto Otros temas Que tenían que ver Con Con que El salón Prácticamente Se había convertido En un salón De De Cava Y Gran Buenos Aires Y cuando digo Esto Hay que Esto se daba A través de los porcentajes Muy claramente Estamos hablando Que Más del 80% De los artistas Seleccionados Siempre Eran de Cava Y Gran Buenos Aires Y En ocasiones Más del 90% Y más Que en alguna ocasión El 100% De los premiados Eran de Cava Y Gran Buenos Aires Esos porcentajes Son porcentajes Realmente Que Digamos A contemplar Y Que Ameritaban Los otros Desarrollo Otra de las cuestiones A tener en cuenta Y bueno Que venía bastante Debatida Tenía que ver Con La cuestión De la anonimática Es decir El anonimato Tal vez no tanto Por la cuestión De los premios Sino de lo que Estaba sucediendo En cuanto A que los A que Se terminaba Cremeando Y dando La petición Vitalicia A una obra Que era Bueno Valorada Anónimamente Sin Reconocer La trayectoria Del artista Y sin que Necesariamente Ese artista Tuviera Bueno Tuviera la posibilidad Inmediata De acceder A la pensión Vitalicia Es decir Se estaba dando La situación Que un artista No sé De 30 años Por decirlo Podía llegar A ganar El gran premio El gran premio Y a partir de eso Tener que esperar 30 años Para recibir La pensión Vitalicia E incluso Me podía Ocasionalmente Decidir No dedicarse Más al arte Por decirlo De alguna manera Bueno A ver Dentro de estos Para no Profundizar Porque como Decía Ricardo Son muchos Los aspectos Hay varias Cosas Que se tuvieron En cuenta Pero esto Llegó A regresar El salón Respetando Ciertos Formatos Anteriores Pero con Algunos cambios Sustanciales Entiendo que El cambio Más sustancial De todos Pasa Por Primero Termino Con el Arrimato Que era Lo bastante Reclamado En líneas Generales Es una coincidencia En líneas Generales De distintos Sectores Por lo menos Esos son los informes Que yo recibo Y Y empezar A Premiar Por la Trayectoria Es decir Dividir El salón Prácticamente En dos Instancias Garantizar Que los Ocho Artistas Premiados Anualmente A la Trayectoria Recibieran Su Pensión Vitalicia En forma Inmediata De esa manera Se procuraba Y yo también Decir Bueno O sea Un artista Que no tiene Una trayectoria Por más Que pueda Presentar Una buena obra Y una obra Premiable En el salón Ya no es Digamos El artista Que iba a recibir La pensión Vitalicia Sino Que bueno Se le otorgaba A muchos Artistas Que No necesitaban Presentar Una obra Porque la trayectoria De por sí Los avala Y los avalaba No sé Como para Ganar Esa Pensión Vitalicia En ese punto Es como que se da Una doble instancia Por lo tanto Queda El premio A la trayectoria Estos ocho Artistas Premiados Pasan A recibir Informa directa Como les dije La pensión Vitalicia Y además Las ocho Obras Que los artistas Tienen que ofrecer En donación Quedan Directamente Para el patrimonio Del Museo Nacional De esas artes Es decir Que hubo También Un cambio En retomar El lugar Digamos Adotiva Las obras En otro tiempo De tal forma De destacar También La importancia De las obras Y que estas obras Quedaran En el patrimonio En el Entendemos El lugar Más jerarrizado A nivel Artístico En la nación En esta división También Se planteó Quienes debían Ser jurados Quienes tenían Que jurar Y ahí se propuso Que Poco menos Hubiera Dos integrantes Del Museo Nacional De esas artes En este caso Son dos integrantes Por concurso Es decir El director Ejecutivo En este caso El director Que en este momento Es Andrés Duprat Y la directora Artística Que es Mariana Marchesi Que es Pero no No Mariana Marchesi Y Andrés Duprat Sino Director Ejecutivo Del Museo Nacional Y el director Artístico Directores No sé Porque si no Me van a golpear Pero Directores También dicho Directores Artísticos Entonces Y el director Ejecutivo Ejecutives También Estamos en el momento Ejecutivo Del Museo Nacional De Bellas Artes Y a eso se le agregan Tres especialistas Que Para esta ocasión Bueno Los especialistas Obviamente Irán Irán cambiando Para esta ocasión Bueno No sé si ustedes Si todos saben Quienes son los jurados No Lo digo Directamente Es Diana Mezcla Que es Por supuesto No es cierto Como historiadora del arte Bueno Una De las importantes Historiadoras del arte Del país Elba Bayron Que es una artista Conocida Que ya tiene No es cierto Además ganado El gran premio de honor ¿Cómo? Ah perdón No No ¿Qué tal? Y Pablo Montini Que También es un historiador Del arte Y Bueno Realmente No solo es un historiador Del arte Si no es un historiador Del arte Que no es De Buenos Aires Y que tiene una mirada Bastante crítica Respecto Digamos Del desarrollo Que se viene haciendo Del arte En líneas generales Y que puede dar Una mirada Mucho más federal Por los textos Que viene desarrollando Y por las investigaciones Que viene haciendo Bien Planteado de esa manera Queda La otra instancia Que es El salón O El salón nacional Como Venía siendo De alguna forma Ya Sin los grandes premios de honor Pero sin Respetándose En este caso Las ocho categorías Que siguen siendo las mismas O sea Que no hubo ningún cambio Si hubo un cambio En que Los premios Se subieron un poco O sea Se siguen dando Tres premios Por categoría Pero también En este caso Hubo una particularidad Y es que los premios Son no adquisición Esto porque De alguna forma También Para jerarquizar El salón En ocasiones Los artistas Esa fue Una opinión Podrían Digamos Tal vez No la mejor obra Porque El premio No es lo suficientemente Importante Como para Para hacer un premio Adquisición Pero Queda A voluntad De la artista En el momento De descripción Quedó A voluntad Esto ya se cerró Decir que En caso De ganar Un premio Estarían dispuestos A donar La obra Para que quede En el patrimonio En este caso De Paredo y Glasgow Dentro Dentro de una continuidad Del premio Nacional Por fuera De estos premios Y abiertos Todas las categorías Aparecen Tres premios Mayores Que si son Adquisición Creo que ustedes Lo saben Es un primer Gran premio Que es de 250.000 pesos Un segundo De 180 Y un tercero De 120.000 pesos Los tres Son adquisición Una particularidad También Dentro de estas De las disciplinas Es que si bien Se mantienen Las disciplinas También se abrió La cuestión Esta De que El artista Cuando se inscribe Al salón Puede decir Que Que bueno Que su obra Está en otra disciplina Es decir No es que se califica Como otra Sino que era Que era digamos El más articulado Tomar la decisión Acerca De a qué disciplina Iría la obra En caso de esa Espermeada En caso de no ser Espermeada La obra Se acepta Y se expone Con las restantes Esa es otra Particularidad Si ustedes Miren Del salón Y es que Todas las disciplinas Se muestran En conjunto Algo más Que tiene que haber Estoy tratando De Estoy tratando De ser Descentivo En todo lo que Pero si no Después Seguimos hablando Dije esto Bueno Si lo que quedó Claramente Es lo de la participación Igualitaria Por género Y acá también Voy a hacer una aclaración Es decir La participación Igualitaria No es el Público Es decir Esto lo aclaro Porque Por ahí escucho Que hay como Hay 50% No Hasta los premios Son impares Porque son Si ustedes Piensan Hay 27 premios O sea No se puede Poner El 50% Pero si la participación Igualitaria Es una tendencia A la igualdad Es decir Sería inaceptable Que exista Un 60% De hombres Estremiados Con 40 Mujeres Eso Digo Para que se entienda Porque hay una Hay una cuestión De que No exactamente Va a ser El 50% Pero Si existen La tendencia Que más Que otra característica Más Que puedo decir Ah Los jurados Claro Que quedaba Eso Respecto De los jurados Que también Es otro de los puntos También como Prometidos Los jurados Están Los jurados Están constituidos Para este premio Por 7 miembros 4 Que son designados Por el ministerio Miembros 3 Que son Bueno Propuestos Por las diferentes Entidades Por lo menos Hasta el momento De todas las entidades Que participamos Yo presido La asociación De crítico De arte La asociación Argentina de crítico ¿Tendré la palabra Crítico? No No importa La asociación Argentina de crítico De arte Bueno En esta instancia ¿No es cierto? Eso Todas las Todas las entidades Más el ministerio También Proponen En distintos Posibles jurados Y cuando Cada vez Esto se mantiene Digamos La estructura Cambiando La cantidad De jurados Y la proporción De jurados Del ministerio Y de jurados Votados Por los participantes Y una aclaración Y una aclaración Más Pero que me olvidé Del problema De la trayectoria Tiene que ver Con la cuestión Esta de Quienes Pueden acceder Al problema De la trayectoria Y en este caso Lo problema De la trayectoria Por ahora Es un signo Es un signo De interrogación En realidad No es que los artistas Se puedan proponer Por sí mismos Sino que tienen Que ser propuestos Por supuesto Por una amplitud De entidades Instituciones Organismos Que van Desde las asociaciones De artistas Hasta No sé Ministerio De Cultura No de Nación Perdón Porque Nación No puede ser Regiparte En esta instancia Por lo tanto Nación No puede proponer Candidatos Y pasa también Con algunas Incompatibilidades Que después Vamos a hablar Pero sí En este caso Será Que No sé La Secretaría De Cultura De Mendoza Puede proponer Tres candidatos También En la trayectoria Y lo digo De Mendoza Como de cualquier Otra Localidad Puede ser La universidad Todas Relacionadas Por supuesto Con las Artes visuales Bien Bueno Esas serían En líneas Generales Los cambios Más importantes Del salón También Si se dividen Las muestras Estoy pensando Si hay algo más Importante Después podemos Hablar de más cosas Pero La muestra Este año Se va a hacer En la Casa Nacional Del Bicentenario La muestra Del salón Y Los premios A la trayectoria Se van a presentar En el Museo Nacional De Luisa Sartes Y bueno Me parece que Esa es la descripción General Y después A ver No El reglamento No da No da Pupo en sí O sea No especifica Lo que tiene El reglamento Y sí También es una Particularidad Que eso Comente Es que Hay un curador Del salón Bueno Este año Aparte Voy a decir La voy a hablar A Kequena Dentro de un segundo Se lo voy a Advirtiendo Este año Los cuatro Jurados Decidados Por el ministerio Fueron Carolina Antoniadis Rodrigo Alonso Pablo Siquier No No está Duya Murió hace mucho Después No No Y Y votado por los artistas está Julio Sánchez, Kequena Corbalán, en realidad Kequena fue la más votada por los artistas. ¿Por qué la mayoría son peor? Yo creo que justamente porque no se presentaron las entidades, no presentaron artistas. Sí, el tercero es Fernando Alievi, que es artista, pero yo creo que justamente una de las cosas que sucedió este año es que, digamos, como las asociaciones de artistas decidieron no presentar candidatos, en general quedaron otros. El caso de Fernando Alievi es el que se hizo. Gracias. 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 Gracias.